Muy buenas tardes, alumnos. Les saluda mi Patricia. Espero que todos estén bien en sus casitas. Hoy es nuestro curso de personal social, comunidades sedentarias, culturas pre-incas. Para eso, chicos, quiero que estén muy atentos a escuchar la clase. El antiguo Perú logró sustentar su alimentación en una agricultura en constante desarrollo y una ganaría que la complementaba. Esto transformó por completo su vida. Surgiendo las culturas pre-incas, el tejido y la cerámica constituyeron una gran fuente documental para nuestra historia, ya que grababan escenas y el modo de vida en sus pueblos. Muy bien, chicos. Vamos a saber, chicos. En este caso, pre. ¿Qué significa pre? Antes. Pre-incas, antes de los incas. Muy bien, chicos. Así que vamos a ver quiénes eran los personajes que estaban antes de los incas. Entonces, vamos a hablar sobre las culturas pre-incas. Culturas pre-incas de la sierra. Chavín. En este caso, sí, chicos. Cultura Chavín. Se desarrolló en el departamento de Ancash. Los hombres de Chavín fueron hábiles escultores en piedra. Chicos, como podemos ver aquí, miren las maravillas que hacían. Su actividad más importante fue la agricultura. Su cerámica es de color negro con aspecto de piedra. Miren cómo podemos ver acá. Bellísimos. Aquí tenemos el lanzón monolítico que representa a la cultura Chavín. Ahora vamos a hablar sobre otra maravillosa cultura, que es la cultura Tiaguanaco. Se desarrolló en el departamento de Puno. La ganadería fue la base de su economía. Rendían culto a misteriosos dioses tallados en las portadas y en los monolitos, como podemos ver acá. Su principal, en este caso, dios fue Huiracocha. Su cerámica está representada por el Quero, que era un vaso ceremonial. Miren, chicos, qué bello. Esta es la portada del sol, muy famosa. Nuestra cultura es maravillosa. Ahora, chicos, vamos a hablar sobre algunas culturas pre-incas de la costa. En este caso tenemos a la cultura Mochica. Se desarrolló en el Valle de Moche, en la actual ciudad de Trujillo. Construyeron monumentales huacas de adobe y barro. La cerámica de los huacos retratos registra expresiones de rostros humanos, una gran característica de la cultura Mochica. Se han encontrado tumbas reales intactas de personajes de gran poder político y religioso, como podemos ver acá, chicos. Ahora vamos a hablar sobre otra gran cultura también, que es la cultura Chimú. Se desarrolló en el Departamento de la Libertad. Fueron los mejores arquitectos de la costa. Su máxima edificación es la ciudad de Chanchán, como lo podemos ver acá. Usaban el tumi de oro como cuchillo ceremonial. Este es el tumi de oro. Fueron grandes navegantes. Para ello utilizaron los caballitos de Totora. ¡Qué bello, miren! Vamos a hablar de otra gran cultura. Todas las culturas de nuestra historia del Perú son muy importantes y maravillosas. Ahora vamos a hablar sobre la cultura Paracas. Se desarrolló en el Departamento de Ica. Se destacaron por sus famosos tejidos de bellos colores, como podemos apreciar acá. Practicaron con habilidad las trepanaciones cranianas. Sus fardos funerarios eran verdaderos cofres de admirables tejidos. ¡Qué bellos se dan cuenta! ¡Qué maravillosa cultura tenemos! Ahora vamos a hablar sobre la cultura Nazca. Se desarrolló en el Departamento de Ica. Hicieron el calendario más grande del mundo, chicos. Conocido como las líneas de Nazca. Construyeron represas y canales subterráneos para llevar agua. ¡Miren qué maravilloso, chicos! La cultura peruana es muy bella. Y hay que respetarla, amarla, quererla y difundirla. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clase. ¡Cuídense! ¡Bye!